La manifestación se ha organizado para reivindicar que queremos que las Ramblas, esta calle tan importante de Barcelona, no sea exclusivamente una vía para turistas. Queremos que los ciudadanos y las ciudadanas de Barcelona podamos pasear por ella tranquilamente. Pero además lo que queremos denunciar con esto son los efectos nocivos del turismo que echan a la gente de sus casas, hacen subir los pisos de alquiler, hacen cerrar a los comercios de proximidad y los echan a los vecinos de los barrios. Estamos en contra de la promoción de la Marca Barcelona y de las consecuencias que ha tenido esto sobre la vida de la gente y de los vecinos y vecinas. Consideramos que esta Marca Barcelona está expulsando a los vecinos de la ciudad, está generando precariedad, miseria. En el barrio Gotti, por ejemplo, donde soy yo, que es el paradigma de barrio turistificado, de barrio masificado, de barrio generado solo para el turista, pues lo estamos encontrando, pues que los vecinos ya no directamente son expulsados por problemas de exceso a la vivienda, porque los alquileres se disparan, porque se sustituye vivienda residencial para alojamiento turístico, pero es que además ya incluso el espacio público, el comercio, todo está generado para satisfacer al turista, para extraer dinero del turista. Y los vecinos directamente es que ya no podemos tan solo usar y el espacio público en los comercios para nuestra vida cotidiana. ¡Un desalojo! ¡Una ocupación! ¡Un desalojo! ¡Una ocupación! ¡Un desalojo! ¡Una ocupación! Soy de una plataforma que se llama Salver de Estrasanes, porque delante de un edificio histórico que hay en el centro de la ciudad, pretenden construir un hotel de 200 habitaciones y que significaría la expulsión de vecinos del barrio. Entonces, coordinados con la Asamblea Junta de Barrios con un turismo sostenible, estamos organizando ya desde el verano pasado una campaña en contra de la construcción de este hotel. Nosotros consideramos que este plan es muy poco amicioso porque genera, lo que hace es crear tres zonas de la ciudad, algunas de las cuales no se permite que se abran nuevos alojamientos, pero tampoco hay políticas destinadas a que decrezcan, que es lo que tenemos nosotros. Pero es que además este plan crea una zona tres, que es una zona de crecimiento. Por lo tanto, a nivel de ciudad, lo que se está potenciando una vez más es el crecimiento a nivel de alojamiento turístico y a nivel de turismo. Y por lo tanto, crecen también los problemas que estamos haciendo. Cada barrio habla su lucha, cada barrio tiene sus características, pero tenemos un discurso común, que es el discurso de ciudad, el discurso de modelo de ciudad que compartimos. Nuestro objetivo principal es retomar la calle y hacer presión así también a las instituciones. Gracias.